Desde el Ayuntamiento del Burgo consideramos que esta es una buena plataforma para unar fuerzas a favor de la igualdad. Además, así también podemos conocer las propuestas que hacen entidades tanto públicas como privadas. Nuestro Ayuntamiento tiene departamento de igualdad desde hace casi una década y en vigencia tenemos nuestro segundo plan de igualdad.